Deuteronomio 32 Es Dios de la lealtad, no de perfidia, es justo y recto 5 Se han pervertido los que él engendró Sintara, generación perversa y tortuosa 6 Así pagáis a Yahvé, pueblo insensato y necio ¿No es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? 7 Acuérdate de los días de antaño, considera los años de edad en edad Interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos que te hablen 8 Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán Fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios 9 Más la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad 10 En tierra desierta le encuentra, en la soledad rugiente de la estepa Y le envuelve, le sustenta, le cuida, como la niña de sus ojos 11 Como un águila incita a su mirada, revolotea sobre sus polluelos 12 Así él despliega sus alas y te toma, y le lleva sobre su plumaje 12 Solo Yahvé le guía a su destino, con él ningún dios extranjero 13 Le hace cabalgar por las alturas de la tierra 14 Le alimenta de los frutos del campo 15 Le da a gustar miel de la peña, y aceite de la dura roca 14 Cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos 15 Carneros de raza de basán, y machos cabríos 15 Con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva 15 Come Jacob, se sacia, engorda Yesurún, respinga, te has puesto grueso, rollizo, urgente 15 Rechaza a Dios, su hacedor, desprecia la roca, su salvación 16 Le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones 17 Sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos, recién llegados, que no veneraron vuestros padres 18 Desdeñas a la roca que te dio el ser, olvidas al Dios que te engendró 19 Yahvé lo ha visto y, en su ira, ha desechado a sus hijos y a sus hijas 20 Ha dicho, les voy a esconder mi rostro, a ver en qué paran 20 Porque es una generación torcida, hijos sin lealtad 21 Me han encelado con lo que no es Dios, me han irritado con sus vanos ídolos 21 Pues yo también voy a encelarles con lo que no es pueblo, con una nación fatua los irritaré 22 Porque ha saltado fuego de mi hera, que quemará hasta las honduras del Seol 22 Devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes 23 Acumularé desgracias sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas 24 Andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste 24 Dientes de fieras mandaré contra ellos, veneno de reptiles 25 Por fuera la espada sembrará orfandad, y dentro reinará el espanto 25 Caerán a la vez joven y doncella, niño de pecho y viejo encanecido 26 He dicho, a polvo los reduciría, borraría su recuerdo de en medio de los hombres 27 Si no temieras usar el furor del enemigo, y que lo entiendan al revés sus adversarios No sea que digan, nuestra mano prevalece, y no es Yahvé el que hace todo esto 28 Porque es gente de consejo obtuso, y no hay inteligencia en ellos 29 Si fueran sabios, podrían entenderlo, sabrían vislumbrar su suerte última 30 Pues, como un solo hombre puede perseguir a mil, y dos poner en fuga una miríada Si no porque su roca se los ha vendido, porque Yahvé los ha entregado 31 Mas no es su roca como nuestra roca, y nuestros enemigos son testigos 32 Porque su viña es viña de Sodoma y de las plantaciones de Gomorra Uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos 33 Su vino, un veneno de serpiente, mortal ponzoña de áspid 34 Pero él, no está guardado junto a mí, sellado en mis tesoros 35 A mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacile 35 Porque está cerca el día de su ruina, ya se precipita lo que les espera 36 Que va a ser llave justicia al pueblo suyo, va a apiadarse de sus siervos 36 Porque verá que su fuerza se agota, que no queda ya libre ni esclavo 37 Dirá entonces, donde están sus dioses, rocan que buscaban su refugio 38 Los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones 39 Levántense y os salven, sean ellos vuestro amparo 39 Ved ahora que yo, sólo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí 40 Yo doy la muerte y doy la vida, y ero yo, y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano 40 Sí, yo alzo al cielo mi mano, y digo, tan cierto como que vivo eternamente 41 Cuando afile el rayo de mi espada, y mi mano empuñe el juicio 41 Tomaré venganza de mis adversarios, y daré el pago a quienes me aborrecen 42 Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada se saciará de carne 42 Sangre de muertos y cautivos, cabezas encrestadas de enemigos 43 Cielos, exultad con él, y adórenle los hijos de Dios 42 Exultad, naciones, con su pueblo, y todos los mensajeros de Dios narren su fuerza 43 Porque él vengará a la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus adversarios, dará su pago a quienes le aborrecen y purificará el suelo de su pueblo 44 Fue Moisés y pronunció o oídos del pueblo todas las palabras de este cántico, acompañado de Josué, hijo de Nun 45 Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel 46 Les dijo, Estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio Se las prescribiréis a vuestros hijos, para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley 47 Porque no es una palabra vana para vosotros, sino que es vuestra vida 47 Y por ella prolongaréis vuestros días en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán 48 Yahvé habló a Moisés aquel mismo día y le dijo 49 Sube a esa montaña de los Abarim, al monte Nebo que está en el país de Moab, frente a Jerico y contempla la tierra de Canaán que yo doy en propiedad a los israelitas 50 En el monte al que vas a subir morirás e irás a reunirte con los tuyos 50 Como tu hermano Aarón murió en el monte Or y fue a reunirse con los suyos 51 Por haberme sido infiel en medio de los israelitas, en las aguas de Meribacades, en el desierto de Sin Por no haber manifestado mi santidad en medio de los israelitas 52 Por eso, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás en ella, en esa tierra que yo doy a los israelitas 52 Por eso, solo de Gracias por ver el video.